Este sábado y domingo, comprando el carbur 15% de descuento, 5% de devolución de IVA, pasando con cualquier tarjeta de crédito en todos los carácter, semillas, y bienes, y además, sábado, con el YouTube, se pueden simular a la pantalla plana, asumiendo cuarenta y nueve pesos, con todos los medios de pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!